Asambleístas, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme en la Asamblea General. Muchas gracias, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Con la creación de la Comisión de la Verdad, el Estado ecuatoriano se propuso establecer graves violaciones de derechos humanos ocurridas desde 1984 y avanzar en la creación de mecanismos para hacer efectiva la prohibición de las mismas, conforme a la Constitución vigente para entonces. Dicha proscripción de tan graves conductas fue reafirmada posteriormente en la Constitución de 2008, vigente hasta la actualidad, en particular a través de su artículo 66. Estas normas constitucionales condenan gravemente estos hechos y obligan a su prevención y, cuando han ocurrido, al esclarecimiento de la verdad, a su investigación, juzgamiento y sanción y a la reparación de todas las víctimas. Con el esclarecimiento de la Comisión se instrumentó un mecanismo crucial para avanzar en desentrañar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado en años pasados. Como lo señala el artículo segundo del decreto ejecutivo, la Comisión de la Verdad tenía la enorme responsabilidad de abrir el camino para la judicialización de tan graves violaciones, así como para la reparación de las víctimas. A la Comisión se le encomendó el diseño de políticas de reparación que determinen la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades competentes y que sugiera reformas legales e institucionales necesarias, así como la formulación de mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos humanos. El trabajo de la Comisión de la Verdad requiere de esfuerzos complementarios que involucren a las instancias competentes del Estado, con el objeto de dar seguimiento a sus recomendaciones y avanzar efectivamente en la investigación y judicialización de los hechos. Con ese objetivo, la Defensoría del Pueblo respaldó y presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley propuesto por la Comisión de la Verdad en su informe final, que fue elaborado con fundamento en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo, que señaló que debería elaborar propuestas de mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. El proyecto de ley contiene los mecanismos institucionales requeridos para que se continúe con los esfuerzos por la superación de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de responsabilidad del Estado cometidos en Ecuador. Esta propuesta fue presentada por la Defensoría del Pueblo bajo el presupuesto y la convicción de que el esclarecimiento de la verdad, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de las graves violaciones, la reparación integral a las víctimas y las reformas legales e institucionales para prevenir la repetición de tales violaciones, son medidas interdependientes y complementarias y que ninguna de ellas se debe postergar. La aprobación de este proyecto como ley contribuirá a que nunca más ningún conflicto se pretenda resolver a través de la persecución y la violencia en su peor expresión. La reparación de las víctimas y la sanción de las personas responsables constituirán una garantía de no repetición de los hechos, aportando a la democratización de la sociedad y del Estado, así como permitirá avanzar en la ejecución de los mandatos de la Constitución ecuatoriana para que se respete y garantice la dignidad humana. El trabajo de la Comisión de la Verdad debe ser continuado a través de medidas de reparación de las víctimas, así como de investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación son tres facetas complementarias e indisolubles de los derechos de las víctimas y, en parte, de la propia sociedad. Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, identificadas por la Comisión de la Verdad, tienen el derecho de obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida, así como a la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables como parte del derecho a un recurso judicial efectivo. Estos derechos son reconocidos en instrumentos internacionales, como artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8, 25 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como país tenemos el deber de garantizar los derechos humanos. Esto implica que cuando los derechos humanos han sido vulnerados, sea por acción de un agente estatal o por un particular, el Estado está en la obligación de investigar, juzgar y sancionar a la persona o personas responsables y de reparar a las víctimas de los hechos, es decir, brindarles un recurso judicial efectivo. Para ser efectivo el derecho a la reparación, se debe crear o conformar un programa administrativo de reparación como el propuesto, que operen instancias y por vías gubernamentales con el objeto de proveer medidas de reparación a víctimas, para quienes la reparación judicial puede ser o ha sido demorada o muy difícil hasta la actualidad. En estos casos es claro el deber del Estado de reparar a tales víctimas, ya sea porque los hechos son de su responsabilidad directa o porque le corresponde al Estado hacerlo en virtud de su deber de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos. Programas de esta naturaleza funcionan con excelentes resultados en la región y han sido creados precisamente después de procesos de verdad. Funcionan con criterios de prueba más flexibles que los judiciales y que le permite a la víctima acceder a medidas de reparación sin tener que adelantar procesos judiciales y sin tener que perseguir de manera legal a la persona individualmente responsable. Los programas administrativos se han puesto en marcha en numerosos países que han sufrido dictaduras, regímenes autoritarios o conflictos armados que han producido una gran cantidad de víctimas, donde los mecanismos judiciales de investigación no han sido efectivos y que han creado comisiones de la verdad para investigar dichas violaciones. Los programas administrativos de reparación, en tanto son decisiones políticas del Estado, constituyen una expresión concreta del reconocimiento a las víctimas y una oportunidad para construir relaciones de confianza entre las víctimas y el Estado. Los programas de reparación contribuyen a marcar esa línea que divide un pasado de abuso de poder, persecución y estigmatización de un presente más democrático, donde el Estado se funda en un pacto político incluyente y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas. Un programa de reparación administrativa como el que se propone en el proyecto de ley, con una adecuada financiación y mecanismos efectivos de cumplimiento, constituyen una clara muestra de la voluntad política y compromiso con este proceso que debemos asumirlo todos y todas. Este programa deberá responder de manera adecuada a los daños y necesidades de las distintas víctimas, a través de un procedimiento ágil que sea sensible a las características del perfil de las víctimas y que no reproduzca y más bien se rebele contra las formas históricas de subordinación y discriminación. En la mayor parte de los casos que reporta la Comisión de la Verdad, las víctimas y familiares no han contado con una posibilidad real de acceso a justicia ni de acceso a reparación por la vía judicial. Así, en un contexto como el nuestro, diferir al aparato judicial, la reparación de las víctimas equivaldría a no garantizarles este derecho. En este punto vale recordar que actualmente solamente un caso de los que ha sido registrado por la Comisión de la Verdad ha llegado a etapa de judicialización. Es en la ciudad de Cuenca, luego de que estuvo nueve años en indagación previa. Si a estos casos especiales no les damos un tratamiento especial, sino que les damos un tratamiento regular, pues nos vamos a perder en la burocracia del aparato judicial y en la no reparación y judicialización de las víctimas. Consideramos apropiado que como parte de este programa se pueda gestionar la representación legal de las víctimas. Las víctimas actualmente no tienen abogados dados por el Estado. Los procesos judiciales que actualmente se llevan adelante requieren de dicha representación judicial. Dicha defensa no puede asumirla la defensoría pública, porque por su naturaleza se encuentra garantizando el derecho de defensa de quienes se encuentran imputados en los procesos. Habría una contradicción normativa. Por ello se propone que esta función la asuma la defensoría del pueblo. Actualmente las víctimas que van a la Fiscalía General del Estado se encuentran con muchos obstáculos para tramitar sus procesos. Entre esos, en las fiscalías le dicen tiene que venir con un abogado y las víctimas no tienen la posibilidad de contratar abogados. Por eso es que el Estado tiene que asumir esta responsabilidad y la defensoría del pueblo, si es que la ley lo permite, está dispuesta a hacerlo. Es importante reiterar que medidas y programas administrativos de reparación como el propuesto han hecho parte de las recomendaciones de comisiones de la verdad en varios países del mundo. Desde Tímor Oriental, pasando por Sudáfrica, Liberia y Sierra Leona, hasta Marruecos y Canadá. Nuestra región cuenta con una experiencia importante en el diseño e implementación de medidas y programas administrativos de reparación que se vienen ejecutando desde hace varios años en Argentina y Chile, Guatemala y Perú, inclusive con realidades muy diversas a las nuestras. En ese sentido, concuerdo plenamente con los objetivos y principios planteados en el proyecto, particularmente con que se constituye en un mecanismo efectivo que permita dignificar a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en Ecuador, además de garantizar a las víctimas y a la sociedad ecuatoriana sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición de los hechos y establecer mecanismos concretos para la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de reparaciones y judicialización. Destaca además el principio que establece la interpretación a favor de las víctimas y presunción de buena fe, particularmente en lo relacionado con medidas de reparación. Además, considero fundamental que las medidas de reparación sean integrales y que la política de reparación busque un sano equilibrio entre las medias materiales e inmateriales. Compañeros, compañeras asambleístas, todos los presentes, es importante, es importante mencionar que se trata de una responsabilidad objetiva del Estado. No podemos dar el tratamiento a las víctimas como que fuera un caso más entre particulares. Las graves violaciones de derechos humanos, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales conllevan pues responsabilidad objetiva del Estado y no solamente de los perpetradores. Actualmente en el Ecuador, con mucha diferencia de lo que ocurre en los países de la región, en donde tienen miles de desaparecidos, miles de ejecutados extrajudicialmente, en el Ecuador la Comisión de la Verdad arrojó un resultado de aproximadamente 450 víctimas. Esto permite al Estado manejar con más solvencia los programas de reparación y judicialización. No tiene sentido, no tiene ningún sentido que en la Fiscalía y en el aparato judicial se encuentren retenidos los procesos judiciales cuando no son en mayor número y que los perpetradores que los conocemos con nombres y apellidos se sigan paseando en las calles de nuestra ciudad y de nuestro país sin que reciban una sanción e inclusive diciendo que en el país no hubo violaciones de derechos humanos. Esto es lo que pretendemos terminar con una ley que nos debía para la judicialización y para las reparaciones de las víctimas. Muchas gracias por su atención.